¡Sale! En su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí Y alegre el jibarito va cantando así, diciendo así, riendo así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar Y alegre también simulaba al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría En eso los sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar Hay su carga a comprar Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, sí, de necesidad Se oyen los lamentos por doquier De la desdichada por inquien, sí Y triste, el jibarito va cantando así, llorando así, diciendo así por el camino ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? por inquien Borinquen, la tierra del Edén La que al cantar, el gran Godié, llamó la perla de los mares Ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante yo también Gracias por ver el video